Hola que tal amigos, soy Julitos y hoy vengo a presentarles otro nuevo capítulo de Minecraft y en este tutorial vamos a hacer algunos objetos de suma importancia para ello necesitamos un poco de piedra ok, el primer objeto que les voy a enseñar a hacer es una mesa de encantamientos vamos a necesitar obsidiana y vamos a colocar tres abajo, uno en medio diamante que van a ir a los lados y un libro ok, vamos a tener nuestra mesa de encantamientos o tabla de encantamientos como aquí lo pueden ver nuestro segundo objeto que vamos a craftear es una mesa para hacer pociones vamos a poner tres piedras y una varita de blaze que la pueden conseguir en el nether y esta va a ser nuestra tabla para hacer pociones con esta vamos a hacer las pociones de debilidad, pociones de envenenamiento, resistencia, etc, etc ok, ahora vamos a enseñarles a hacer el yunque para el yunque necesitamos tener cuadros completos de hierro necesitamos tres 3, 3 ok, ya mero, aquí está ok, sacamos tres bloques de hierro que vamos a colocar arriba vamos a colocar más mineral de hierro de esta forma, más lingote y tenemos el yunque ok, y estos son los objetos que les vengo a enseñar hoy aquí los voy a colocar para que los vean un poco un poquito mejor y este es el yunque ok esta es la mesa de encantamientos con la cual pueden crear bueno, un sinfín de hechizos aquí por ejemplo ustedes colocan el arma un arma que no tenga ningún hechizo, digamos espada y diamante y les puede, se les va diciendo a qué nivel la pueden ir este pues encantando, yo puedo encantar hasta el nivel 30 pero le pueden ir colocando libreros alrededor para que su poder vaya aumentando o su encantamiento vaya aumentando esta es la mesa de pociones, como vieron en el video anterior hicimos unas pociones de debilidad y este es el yunque que sirve para reparar objetos tú colocas tu, no sé, tu espada otra espada, tu espada esta oh, no se puede, está bogeado bueno, colocas tu espada o lo que quieras reparar y le colocas el mismo material digamos, si este es madera, le colocas madera digamos, este es diamante oh, no tengo nada para enseñarles pero si tienes un objeto de diamante le colocas otro de diamante y aquí ya lo reparas también sirve para ponerle libros digamos que este es un libro de poder se lo pones aquí y el espada se pone con el libro de poder digamos que es una espada normal más poder 3 se pondría una espada de poder 3 y eso sería todo el día de hoy que les vengo a mostrar y me despido yo soy Julitos y si quieren algún video nuevo díganme, sugíranme y gracias y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!